Un estuario es la desembocadura de un río en el mar e intercambia con el mar agua salada y agua dulce debido a las mareas. El estuario de Bahía Blanca ocupa una amplia zona costera. Tanto el sauce chico como el arroyo Naposta Grande, que son los únicos cauces permanentes que vierten sus aguas dulces en el estuario de Bahía Blanca, nacen en las sierras de la Ventana o las sierras australes. Son las más altas de la provincia de Buenos Aires. Es ahí, en esas sierras, donde nacen los cursos de agua dulce superficial, arroyos, ríos, pero también las aguas subterráneas, o sea, los acuíferos. Es allí también donde nace el río Sauce Grande. Este río es el principal afluente del dique Paso Piedras. Un dique es una construcción que se realiza para regular y almacenar agua. El agua que proviene de este río se utiliza para consumo humano en Bahía Blanca, Punta Alta, la zona del polo petroquímico, etc. Desde el dique Paso Piedras, el agua se trae por unos enormes tubos llamados acueductos, y lo traen hasta la planta potabilizadora. En nuestra ciudad hay dos plantas potabilizadoras, una es la de Grumbain y la otra es la Patagonia. Una planta potabilizadora es el lugar en el que se le realiza un proceso al agua de purificación, es decir, el agua se potabiliza, se prepara para el consumo de los seres humanos. Desde la planta potabilizadora, luego, por cañerías, llega a la mayoría de nuestros hogares, y del allí a la canilla. Desde la canilla, luego de consumida el agua, va nuevamente al mar. En el mar se evapora, y esas nubes, arrastradas por el viento, llegan hasta las sierras, se precipita y recomienza el ciclo. De las sierras a la canilla. De las sierras a la canilla.